Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror, que se llama Yurei Station. Creo que no es un juego de demasiado terror, creo que más bien es que la historia gira en torno a asuntos creepys y el juego se llama Yurei Station. Ya me sonaba que la palabra Yurei significaba algo, lo he buscado, os voy a leer la descripción de Wikipedia, la tengo aquí. Vale, los Yurei. Los Yurei son fantasmas japoneses. Como sus similares occidentales, se piensa que son espíritus apartados de una pacífica vida tras la muerte debido a algo que les ocurrió en vida, falta de una ceremonia funeraria adecuada o por cometer suicidio. Usualmente aparecen entre las dos de la madrugada y el amanecer, para asustar y atormentar a aquellos que les ofendieron en vida, pero sin causar daño físico. Es que lo he buscado y digo, pues seguro que hay gente que tampoco sabe lo que es un Yurei, ahora ya lo sabemos todos. Vamos con el juego Yurei Station. Ya estamos dentro del juego, no se puede seleccionar español, tenemos que elegir inglés. Haré lo mejor posible por traducirlo. El juego, lo cierto es que me recordaba bastante a la estética, a un juego de terror que ya subimos completo al canal que se llamaba Detention. Fue un juego que me encantó, era muy original y por el estilo de gráficos me recordó un poco, no es igual, ya lo veréis. No me enrollo, le damos inglés y empezamos. Pero me ha llamado mucho la atención y dice, he dejado mi casa esta mañana mucho tiempo antes del amanecer, antes de que nadie pudiera escucharme. Tenía que ser cuidadoso de no despertar a mis padres, no lo hubieran entendido. ¿Quién sabe dónde este tren vacío nos está llevando? Todo lo que puedo mirar es el paisaje que se extiende en frente a mí. ¿Estoy soñando? Y empieza, Jurei Station. Bueno, y ahora nos pone la traducción Ghost Station, claro, sería fantasma. Pero bueno, hemos podido ver un poco más en profundidad su definición, que no está mal. Y aquí comienza. Me ha parecido muy guay los gráficos o la manera de contar las cosas del juego. Y dice, las vibraciones del tren me relajan. Intento despejar mi cabeza. Pero de repente... Pero de repente, como que mi corazón da un sobresalto, siento una presencia. Se está acercando, invisible. Su respiración es fuerte contra mi cuello. No me atrevo a mover. A moverme. Me han mandado un mensaje. Tengo un nuevo mensaje. Lo abrimos. ¿Tengo que hacer algo? ¡Ey! Vale, estos son nuestros padres. Ah, no, bueno, supongo que somos nosotros con nuestro padre. Vale, abrimos el mensaje. Oye, ¿me lo traduces? Ah, vale, el mensaje dice, te veo. Oye, como esperen que lo lea de ahí. Nos está viendo el fantasma. Miré alrededor en pánico, pero todavía no había nadie. El mensaje dice, te veo. Ah, gracias. Vale, nos han repetido. Estupendo. Guardamos el móvil. Ah, vale. Desearía que podría volver atrás. Que desearía poder volver atrás. Antes de que empezara a recibir estos mensajes. Antes de aquel horrible día. Vale, o sea, que es que efectivamente tenemos un Yurei que nos está atosigando. Y lo que hemos leído en la definición, o sea, los Yurei no son violentos. Es como que nos molesta. Vale, podemos movernos por el juego. Siento como que este tren nunca va a parar. Como que esa noche nunca va a acabar. Me he sentido atrapada en la oscuridad durante meses. Es que tenemos que interactuar. Ahí vemos las paradas. ¿Está chulo o no está chulo el juego? Es original. Leemos. Tenemos otro mensaje. Otro WhatsApp. Que nos cuenta. Dice, solo puedo leer unas palabras. Estoy esperándote. Muchas gracias. Muy majo. Dice... No, eso no tiene ningún sentido. Debo estar equivocada. Ah, vale. Tengo que decir hacia dónde voy. Estoy... He vuelto al mensaje. He vuelto a abrir el mensaje. Digo, a ver si nos dan alguna pista. Sí que nos dan pistas. Nos dan... Yo creo. Esta figura que parece como un gajo hacia arriba. Como media sandía. Un triángulo. Aquí tenemos esta especie como de figura típica como de construcción japonesa o asiática. Y aquí tenemos este medio círculo hacia abajo. Entonces, vale. Vamos a intentar buscar esos símbolos. Uno es este. Otro es este. Otro entiendo que el triángulo es ese. Y otro es la sandía. Y dice... Eso es. Las líneas que cruzan por las estaciones y como que al juntar las cruces marcan una estación en concreto. Y dice... Es extraño. Es la única estación que no tiene nombre. Un puzzle muy chulo. Fácil de resolver. Y llegamos. Podemos entrar. Ah, tenemos que pulsar para abrir. Como que me pongo muy nervioso... Me pongo nerviosa antes de abandonar. No hay nada de... No tengo ninguna pista de que me diga de qué es lo que me está esperando fuera. Si meto la gamba al traducir os pido disculpas. Intento hacerlo lo más rápido posible. Porque podría estar parando el vídeo para comprobar que lo que estoy diciendo no es... Pero vamos, que se entienda. Más o menos. Y dice... Algunas de las linternas están luciendo a través del polvo. Recuerdo cuando solían colgar estas luces en los pequeños festivales de mi pueblo. O en los festivales de mi pequeño pueblo. La multitud en las antiguas calles. Las risas distantes. Memorias fluyen hacia... Las memorias... Los recuerdos vienen hacia mí. Pero tengo que retenerlos atrás. No importa cuánto le intente. No puedo leer los nombres de esa señal. Porque se ve que la señal está como corroída por óxido. Y dice... Fijándome... Parece como... Fijándome como a la pintura. Me da la impresión de que este pueblo debe de llevar desierto durante mucho tiempo. Por el aspecto de la pintura, ¿no? Deben haber abandonado este pueblo hace mucho tiempo. Ha aparecido una... Se ha visto algo que ha cruzado por ahí. Dice como una forma... Una forma... Una forma así como con... Una forma de sombra. O una sombra con formas. Ha pasado enfrente mía. Y me ha... Me ha movido mi pelo. Esto no lo entiendo muy bien. Dice como... Pienso de una mano como que... Roza accidentalmente la mía. O de una cara que apenas se distingue. Y que la puedo vislumbrar a través de una ventana. Empiezo a temblar. Las... Las... Las ventanas parece que hay como ojos tenebrosos mirando directamente a mí. Mirándome directamente a mí. La forma como que sea la... Esta forma con... Esta especie de forma con sombras que hemos visto ha desaparecido entre las casas. No me atrevo a seguirla. Y tenemos un mensaje. ¿Qué nos dice? Dice... Este mensaje es indescifrable. Pero hay algo... Omnius... O sea, como... Hay algo presente ahí. Parece como un ojo, ¿no? ¿Lo veis? Es como... Como un ojo. ¿Parece? No. No sé. Continuamos. Supongo que hemos venido a descifrar el misterio de lo que pasó esa noche. De por qué nos... Hay un Yurei que nos está persiguiendo. Una puerta muy grande de madera está bloqueando el camino. Parece un puzzle, ¿no? Presiono mi oreja contra la puerta y cierro los ojos. El susurro de las hojas es como una delicada voz que me invita a entrar. ¿Puedes entrar? Ah, vale, vale. Vale, vamos a... Yo creo que esto tendrá que ser... Así. Esto de alguna manera... Así. Así. No. Porque esto tenemos que comunicarlo de alguna manera. Vale. ¡Wow! Lo tenemos casi. ¿Podría ser así? No, vale, vale. Ya está, lo tenemos. Un mensaje. Es el símbolo de un mensaje. Y entramos. Y dice, cuando era una niña pequeña, solía jugar al escondite en la oscuridad en el bosque. Desde entonces, me estoy imaginando figuras, figuras oscuras que vagaban entre los troncos. Figuras oscuras que vagaban entre los troncos. No puedo verlas ahora, pero sé que me están observando. Y entramos. Me paré a mitad del camino a punto de echar a llorar. Sus ojos era como que pesaban en mi espalda, en la parte de atrás de mi cuello. Podría escucharlos susurrando entre los árboles. No saben nada sobre mí. ¿Quién les ha dado permiso a juzgarme? O sea, ¿quién les ha dado permiso para juzgarme? En teoría, lo que nos han dicho es que estos fantasmas... Bueno, lo que hemos leído es que estos fantasmas no hacen daño físico. Solo que te tocan las narices. Dice, en frente de mí, del tori, recuerdo sus palabras. Esas puertas a otro mundo. Me pregunto cómo será allí. En su modo que se refiere a otro mundo. ¿Piensas que es mejor? No sé qué es un tori con dos is. He supuesto que eso no se traduce. No lo sé. De repente estoy asustada. Lo único que encuentro es soledad o como vacío al final. Ahí se ven fantasmas, parece. Están como escondidos. Hay fantasmas. Subo los escalones y llego mi camino... Y continúo mi camino hacia el túnel del tori. Estoy al otro lado ahora mismo. Suelto como un suspiro de alivio. Un gran cementerio se extiende en frente mía. Con algunas rocas y algunos árboles. No sé qué son cragis. Hay un fantasma. Will o the Wisps. Eso no sé cómo se traduciría. Dice, flotan por aquí y por allá como memorias desvanecidas. Supongo que se referirá a esta especie como de fantasmitas. Vale, por arriba. Miramos al cielo. Miro al cielo vacío. Es como colores... Sus colores puros es como que llenan mis sentidos. Estupendo. Mis pasos se hacen cada vez más confiados. Mi miedo se empieza a hacer cada vez más débil. Siento que me estoy acercando. Está flotando eso. Hay unos ojos. Otra vez esos ojos mirándome fijamente. ¿Cómo consigo librarme de su mirada y escapar para siempre? Una cara. Hello. Parece una mujer. Una cara enorme me mira con una extraña sonrisa. Tengo miedo de que intente comerme o tragarme si me acerco más. Un mensaje. ¿Se nos está comunicando la cara gigante? ¿Vale? Es otra vez la misma frase como repetida en una especie de glitch. Omeincom. Incomin. Comin. Comin. Es como entra, ¿no? Comin. Comin. Entra. Me está diciendo como que entre, ¿no? Que vaya. Comin. A. ¿Ga? Comin. Ah, vale. Y me come. Ah, no, no me ha comido. Es lo que ha dicho. Comin. Hemos ido tocando cada uno de los ojos. No sé si era el orden correcto. Yo he ido tocando ojos así al tuntún. Supongo que lo habrá dicho en otro idioma. No lo sé. Dice, parece como que el camino desaparece cuando llegamos. Vamos al borde de este paraje vacío. Por supuesto, era demasiado bueno para ser cierto. No tengo la suficiente fuerza para volver a casa. He perdido toda la esperanza. Y tenemos un mensaje. ¿Qué nos cuentan? En este lugar. ¿Qué? ¿En este lugar qué? Desde siempre. Otro. Vamos. ¿No me lo puedes mandar todo en un WhatsApp? Se está dejando el saldo. He esperado. O sea, que lleva esperando muchísimo tiempo en este lugar. Es un hombre. Los susurros han parado. Los ojos se han ido. Se han dado la vuelta. Estamos solos otra vez. Juntos. Aguanto mi respiración. Mi corazón va muy rápido. Se está acercando. Uh, nos está ojiendo con unas manos creepy. Quiero hablar, pero no puedo. Son muchas manos. Sus manos son frías. Y sus ojos son... ¿Duros? Creo. No estoy seguro. Pero no importa. Estoy feliz. Este es el día más bonito de mi vida. El final. Hemos llegado... Vale. Los gráficos de este juego han sido hechos a mano. Han sido pintados a mano con lápices y con las típicas acuarelas por estudiantes del colegio. Oh, qué bueno. No me ha dado tiempo a leer qué más ponía. Qué curro. Quiero volver para revisar el teléfono porque tenemos el fondo de pantalla. Quiero fijarme si es la foto que teníamos en el teléfono en la persona que nos hemos encontrado. Otra vez volvemos al tren. Y suena un mensaje en nuestro teléfono. Pero no estamos nosotros. Vale. Aquí podéis ver el sitio oficial, supongo, de la gente que ha hecho este dibujo. Y aquí se ve a la gente haciendo los dibujos. Qué chulo. Vale. Quiero... 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 Making of. Ah, podemos ver el making of. Ah, vale. Nos lleva a la página. Vale. Podéis ver la página si queréis. El juego es gratuito. Os lo podéis descargar gratis. He vuelto a iniciar el juego para poder fijarme mejor en el fondo de pantalla porque digo, no sé, voy a asegurarme. Y efectivamente no son la misma persona la que estamos viendo aquí que la que hemos visto antes. Yo entiendo que este debe ser nuestro padre. Da la sensación de que es una persona más mayor. Y la persona que hemos visto no era tan mayor. Así que ahora yo creo que voy a lanzar mis teorías. Porque yo creo que no nos ha explicado exactamente cómo era la historia. O sea, nos lo han ido indicando. Pero no nos han dicho exactamente qué es lo que ha pasado. Así que yo voy a lanzar mi interpretación. Quiero saber qué opináis vosotros de lo que yo voy a decir. Y quiero saber cómo entendéis vosotros la historia que acabamos de vivir. Voy a analizar las cosas que hemos visto. Y luego voy a lanzar mi conclusión. Bien, hemos visto que el juego nos habla de los yurei. Que son fantasmas que han muerto en situaciones un poco complicadas. O incluso el suicidio, ¿vale? Eso lo tenemos por un punto. Yo entiendo que además el fantasma que hemos visto debe ser una especie de yurei. Y acompañado de esos otros fantasmas que nos estaban atormentando en cierto sentido. Y nos estaban diciendo como que nos estaban juzgando. No aprobaban algo que nosotros hacíamos. Y eso además se ve reforzado con el hecho de que al principio del juego dice que salimos de casa de nuestros padres. Lo hacemos a hurtadillas para que nuestros padres no se despierten. Porque nuestros padres no aprobarían lo que vamos a hacer. O sea, no les parecería bien. Entonces parece que es como que ella poco a poco se va viendo atraída hacia ese lugar. No estoy del todo seguro de por qué. O sea, parece como que los espíritus la están empujando hacia allá. Y llega un momento cuando ya se encuentra con este chico. Como que se ve feliz. Se ve feliz de reencontrarse con alguien. De hecho nos dice como que no puedo olvidar lo que pasó aquella noche. Algo. Algo pasó. Quizás su novio o su amigo murió. Y ahora lo ha reencontrado. Y por eso se siente feliz. Y yo creo que el detalle final de que aparezca el móvil en la estación de tren. Vamos, en el vagón de tren. Sin ella dentro. Es como además como que nos dice como que abraza a esa persona. Y nos empiezan a subir esos brazos creepy. Como que nosotros también morimos para estar con esa persona. Y entonces nos acabamos convirtiendo en un Yurei. O en un fantasma. No sé, porque supongo que Yurei es más como un fantasma atormentado. ¿No? No sé. Esto es todo lo que se me ocurre. O sea... No sé. A lo mejor estáis diciendo. Pero ni idea tienes. Es otra cosa. Quiero vuestros comentarios. Quiero saber qué os parece. Quiero saber qué os ha parecido el juego. Me parece brutal. Está hecho. Ya lo he leído con calma. En dos días. Lo hicieron en dos días los dibujos para este videojuego. Está genial. Es una idea muy sencilla. Pero muy bien llevado a cabo. O sea... Me parece que está genial el juego. Y es gratis. Ya os lo dejaré en la descripción. Y no me enrollo más. Que ya me he enrollado un montón con esta explicación. Espero que os haya gustado. Lo que sea. Dejadme en los comentarios. Y... Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!